El compromiso se puede definir como una actitud basada en valores, como la lealtad y la integridad, y está íntimamente relacionada con la motivación. Para que exista compromiso en cualquier tipo de relación, en este caso en un proceso de mentoría, es importante que todas las personas implicadas conozcan el propósito de esta relación, que lo compartan, que definan los objetivos y que diseñen las estrategias necesarias para alcanzarlos de forma conjunta. Para potenciar el compromiso, que está muy ligado a la toma de decisiones, es necesario hacer ver a cada una de las personas que es importante en el proceso y que de ella también depende el éxito de la relación que se emprende. Una relación de mentoría debe estar bien distribuida entre todas las personas partícipes, que deben tener la oportunidad de tomar decisiones y buscar alternativas adecuadas, sin que nadie realice tareas por imposición. El respeto y la complicidad deben ser dos normas básicas de la relación. Cuando se habla de compromiso, es básico identificar la diferencia entre involucrarse y comprometerse. Pongamos un ejemplo para ver la aplicación de estos dos términos. Si encuentras en la carta de un restaurante la oferta de huevos con jamón, la gallina está involucrada y el cerdo está comprometido. La gallina al poner el huevo cacarea de alegría, en cambio el cerdo ha tenido que morir para dar su aporte.